Hola, hoy tocaremos el tema de Cani García con Camilo, que se llama Titanic. La canción original está en Sol menor, pero en Sol menor es un poco... Como tenemos acordes un poco complejos con el puente, vamos a utilizar un capo en el traste número 3. De esa forma utilizaremos acordes como Mi menor, Re mayor y Do mayor para poder tocar la canción. La intro está en tres acordes, Mi menor, Re mayor y Do mayor. Lo voy a repetir. Luego hacemos lo mismo, pero terminamos en Mi agudo. Ahora con los bajos, entonces. Normalmente sería así. Mi, Re, Do. Y la segunda parte. Vamos a tocar los acordes de la introducción. Va así. Estrofa 1. Vamos a llamar estrofa 1 porque son diferentes estrofas y cambian los acordes durante toda la canción. La estrofa 1 tiene los siguientes acordes. Los voy a ir tocando. Son Mi menor, Si menor 7, Do mayor, Sol mayor y Re con Fa sostenido. Seguimos. Seguimos. Mi menor, Si menor 7, Do mayor, Sol mayor y aquí hacemos un Do con Fa sostenido. Mi menor, Mi menor, Si menor 7, Do mayor, Sol mayor y Re con Fa sostenido otra vez. Mi menor, Si menor 7, Do mayor, Sol mayor. Re mayor, Re mayor. Vamos ahora a entrar al coro 1. El coro 1 empieza en Sol mayor. Re mayor con Fa sostenido. Aquí hacemos un Mi menor con una sexta bemol y luego hacemos Re sostenido. Disminuido. Disminuido. Do mayor, Do con Si, Mi menor 7, Re mayor, Sol mayor. Re con Fa sostenido. Mi menor y Re mayor. Estrofa 2, Mi menor, Si menor 7, Do mayor y Re sostenido disminuido. Repetimos Mi, Si menor 7, Do mayor y otra vez Re sostenido disminuido. Ahora vamos a tocar el coro 2. Re con Fa sostenido. Mi menor, Sexta bemol, Re sostenido disminuido. Mi menor, Do, El mismo Do con bajo de Si, La menor 7, Re mayor, Sol mayor y Re con Fa sostenido. Ahora, finalmente la estrofa 3. Si menor 7, Do mayor, Re sostenido disminuido. Mi menor, Mi menor, Si menor 7, Do mayor, Sol mayor y Re sostenido disminuido. Mi menor, si menor 8, Am7, Re y Re sostenido disminuido. Mi menor, Si menor, Si menor 7, Re sostenido disminuido. Re con Fa sostenido Mi menor Re mayor y terminamos en Sol Re con Música 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 Música